Y a propósito, 27 ascendió la cifra de guerrilleros muertos en el bombardeo de la Fuerza Pública en el municipio de Guapi, en Medicina Legal, en la ciudad de Cali, se inició la identificación de los cuerpos. Ya comenzaron a llegar personas a averiguar si sus seres queridos están dentro de los fallecidos. Eduardo Manzano, ¿de quiénes se trata? Buenas tardes, pues inicialmente la primera persona que llegó es el padre de un joven que fue secuestrado por el Frente 29 de las FARC. Él quiere saber, como no volvió a tener noticia de su hijo después de que le exigieran una suma superior a los mil millones de pesos por su liberación, si está o no está dentro de las personas fallecidas en este bombardeo. Una vez se enteró del bombardeo en el Cauca, Marino Melo llegó a Cali para averiguar si el cuerpo de su hijo está entre los fallecidos. Recuerda que fue secuestrado el 31 de enero de 2007 por alias El Paisa, en ese momento comandante del Frente 29 de las FARC. A los 73 días de secuestrado, hablé con mi hijo que lo tenía el Frente 29, entonces yo quiero saber que el Frente 29 me diga si mi hijo vive o qué hicieron con él. Portando la cédula y una foto de su hijo Jairo Alexander Melo Solarte, espera pacientemente una respuesta en las afueras de medicina legal. Yo estoy mirando a ver si mi hijo está aquí, para yo llevarlo a darle una sepultura en Nariño. Por su parte, el director regional de medicina legal Jairo Silva, dijo que ya comenzaron las labores de identificación y que la cifra de fallecidos aumentó. Se recibieron 27 cuerpos, estos cuerpos corresponden a 6 femeninos, 14 masculinos y hay 7 en las cuales el acta de inspección no determina el sexo. El funcionario le pidió a quienes tengan información de familiares de las 27 personas que se acerquen a cualquier oficina de medicina legal en el país, con información que ayude a la identificación y a agilizar la entrega de los cuerpos. Y mucha atención que Noticias Caracol tuvo acceso de manera exclusiva a un video en el que la Armada rescata a un menor de edad en la vereda San Agustín, después de una operación que realizó el ejército en esa zona. Allí hubo combates, este menor resultó gravemente herido y es trasladado en un avión medicalizado hasta el puesto de salud del municipio de Tumaco. Se estableció que este menor de edad pertenecía también al frente 29 de las FARC. Fue estabilizado y posteriormente trasladado al puesto de salud de Tumaco. Igualmente, un agente de la policía que también resultó herido en esta operación que realizaron en las últimas horas las autoridades ahí en la vereda San Agustín, en jurisdicción del municipio de Guapi, también fue evacuado a un centro asistencial. Esa es la información por el momento en Cali. Eduardo Manzano, Noticias Caracol. Eduardo, gracias. Unas seis minutos de la tarde, en Barranca Bermeja, Santander, fueron identificados los cuerpos de los guerrilleros de las FARC que murieron en combate en Antioquia. Oscar Gerardo Hernández está ya con el balance de las operaciones. Oscar Gerardo. Hola, Vanessa Televidente. Muy buenas tardes. Pues estos combates dejan en total 10 guerrilleros de las FARC muertos en los combates que se registraron en el departamento de Antioquia. También durante este operativo del ejército que se coordinó aquí desde la sede de la segunda división del ejército, dos personas que luego de entregarse, o mejor, dos personas que luego de los operativos se entregaron al ejército resultaron ser menores de edad. Estas dos personas, uno de ellos resultó pues herido en medio de los combates, fueron todos trasladados a Barranca Bermeja. Y en las últimas horas se refirió a todo este tema el comandante de la segunda división del ejército. Por vía aérea llegaron desde zona rural de Segovia, Antioquia, a Barranca Bermeja, los cuerpos de los 10 guerrilleros de las FARC que murieron en combates el fin de semana con el ejército. El general Jorge Jerez, comandante de la segunda división del ejército, reveló la identidad de los subversivos muertos. Los 10 terroristas fueron identificados por reinsertados de la misma organización con sus alias. Hay un cabecilla de escuadra y dentro de los muertos en desarrollo de operaciones militares hay 5 de la seguridad personal de Jairo Mechas. Los operativos están enfocados en ubicar a Jairo Mechas, comandante del bloque de las FARC en el Magdalena Medio. Durante los combates, dos menores de edad se entregaron a las tropas. Son recuperados, que se los quitamos a estos guerrilleros terroristas y fueron entregados a bienestar familiar. Uno de ellos fue herido en el combate, los mismos enfermeros de combate, los soldados, le prestaron sus primeros auxilios y salió sin problema del área de operaciones. En las próximas horas los cuerpos serán llevados a medicina legal en Barranca Bermeja para ser entregados a sus familiares. Hombres de la segunda división del ejército, soldados e incluso oficiales y su oficiales están llegando en estos momentos a esta zona de Segovia con un solo objetivo, ubicar a Jairo Mechas, el comandante de este bloque de las FARC en esta zona del país. Todo se coordina aquí desde la segunda división del ejército. Desde toda la información por el momento, en Bucaramanga, Oscar Gerardo Hernández, Noticias Caracol.